Bueno, bienvenido a todos. Vamos a conversar un poco sobre canales digitales, sobre banca conversacional o también comercio conversacional, que es con las siglas con que se está conociendo últimamente todo lo que tiene que ver con integraciones entre bots y sistemas de e-commerce. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Ernesto Buchiski, como dijeron, soy en este momento CEO de Chativo, una empresa que fundamos en el 2016 en Chile, gracias al apoyo un poco de los fondos de innovación del gobierno. Hoy en día, por suerte, hemos crecido bastante, estamos en 20 países, con muchos clientes en Perú, especialmente en Latinoamérica, y de la mano de nuestros socios, que son Netcom en este caso. Ok, ¿qué es el comercio conversacional? Es ahora, es un poco nuestro lema, que lo que habla es que hay avances recientes en inteligencia artificial que han hecho posible que el uso de dispositivos móviles esté creando una nueva forma de utilizar lo que son las plataformas de e-commerce, un nuevo paradigma de interacción con los clientes. ¿Qué es el comercio conversacional? Hay avances recientes en lo que es tecnología de inteligencia artificial y los cambios justamente en los dispositivos, en los smartphones, que han hecho que entremos en una nueva era de comercio conversacional. Estas interfaces conversacionales son basadas en plataformas de mensajería, que se están convirtiendo en una forma más popular de interacción entre los clientes nativos digitales y los no, por igual, porque todos están entrando en esta nueva ola de conversación e interacción con transacciones. Y esto crea para los bancos un nuevo desafío. ¿Qué es la banca conversacional? Bueno, es una estrategia que funciona a través de chatbots, a través de sistemas automatizados, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que responde en forma instantánea, independiente. Puede ser consultas directas del usuario o puede ser cuando detecte, por ejemplo, que el usuario requiere de alguna asesoría o alguna asesoría o una consultoría, se puede decir, financiera para realizar una compra, administrar mejor los gastos. El gran diferenciador de esta tecnología es que al tener acceso a la información del cliente, como su estado de cuenta, como disponibilizar su crédito, sus pagos pendientes o sus hábitos de compras, entre otras cosas, se puede analizar y procesar mejor toda esta información para dar sugerencias personalizadas. Ahí está la gran ventaja de la inteligencia artificial, cuando los sistemas están integrados y se logra conocer algo de los usos que le da el cliente a las transacciones. ¿Qué ofrece la banca conversacional? Bueno, ofrece una mejor experiencia de usuario. Evita que tengas que enfrentar trámites engorrosos, perder tiempo en llamadas a un call center, por ejemplo, que finalmente no responde a la solicitud, sino que te consume mucho más tiempo del que uno quisiera en general. Y como resultado, se logra fidelizar a los clientes, se logra ofrecer soluciones más eficientes y más personalizadas. ¿Qué productos o qué acciones te ofrece la banca conversacional? Bueno, diversificación de los productos bancarios y servicios financieros, mayor demanda de los servicios financieros, ahorros en gastos operativos, con la automatización los ahorros son importantes, se habla de 70% de ahorro que se puede lograr cuando el chatbot te logra atender y te logra generar una transacción. Y clientes más informados y con una mayor capacidad de toma de decisiones, lo cual hace que sean clientes más fieles, un poco el eslogan de la charla, clientes más leales, más fieles, que se mantienen siempre con la marca. Los canales de conversación tienen un potencial de ayudar a los bancos a resolver este enigma de la interacción con el cliente, a capitalizar sobre tres grandes tendencias que son las tendencias tecnológicas en el consumo. El número uno, que la mensajería es ahora el punto preferido de contacto de los clientes. Eso está estudiado por montones de papers y la verdad que el 68, por ahí vamos a ver los números, el 68% de los clientes prefiere interacciones por sistemas de mensajería. La inteligencia artificial se está preparando cada vez más para el B2C, para el comercio con personas, desde la empresa a las personas. Hay un crecimiento importante en la disponibilidad de servicios de inteligencia artificial, un ahorro importante en los costos y un avance en el aprendizaje automático. Estos tres factores hacen que cada vez la inteligencia artificial aporte más a la interacción entre los usuarios y las empresas. Y la tercera, que es una era de personalización masiva. Eso es lo que hablamos de poder entender los gustos del usuario, poder saber qué cosas hace, en qué horarios, cuándo las hace, qué montos gasta. Toda esa data vinculada con sus hábitos de consumo, con sus interacciones, se podría ofrecer productos muy personalizados o productos bancarios muy personalizados o información muy personalizada, lo que hace un aumento de la lealtad y aumento de la transaccionalidad. Aquí en el lado derecho ven un poco lo que son la evolución de la banca. Pasó del ATM en el 67, en 1967, a la telefonía telefónica en el 80, al banco en línea en el 99, al móvil banking, la banca por celular, en el 2012, y en el 2017 empezó lo que es la banca conversacional, que es el futuro, según todos los predictores de la banca. Esto es un poco lo que les decía de, bueno, el 64% escogen aplicaciones de mensajería, más que emails y llamadas, 63% usa mensajería para hablar con marcas, 60% prefiere comprar a través de aplicaciones de chats, y 80% espera que la marca le devuelva, le responda por sistemas de mensajería. Esos son estudios que hace Facebook permanentemente y están disponibles, igual cuando vamos a compartir con este informe. Aquí un poco lo que es la comparación entre lo que es la banca conversacional y el móvil banking, la última etapa de la banca que se llevó a los celulares y lo que se espera que sea el comercio conversacional. Los canales, bueno, pasaron del móvil a los canales de mensajería, WhatsApp, Messenger, Telegram, WeChat, todo lo que te permiten chatear y con cierto enriquecimiento de las conversaciones. Las interfaces de usuario pasaron de interfaces gráficas, que era un poco lo que te daban en la app, a interfaces conversacionales. Puede ser de voz o puede ser de texto, pero básicamente es basado en la conversación. Los usuarios, bueno, pasaron a los clientes, de clientes digitales a clientes de todo tipo. Hay clientes digitalizados, muy digitalizados, que están usando mensajería, y clientes que no son tan digitalizados, pero igual usan permanentemente lo que es la mensajería, como el WhatsApp, como el Messenger. Finalmente, todos lo estamos utilizando. Vamos a ver igual cifras de eso, desde edades muy jóvenes hasta edades adultas. Lo que es la transaccionalidad. Hay muchas más transacciones disponibles. Los bancos también se han abierto a la posibilidad de conectarse a sus sistemas y entregar información, porque se dan cuenta que la automatización depende mucho de la personalización de los servicios. Entonces, si bien antes, si bien el tema de seguridad bancaria siempre es un stop para este tipo de proyectos, hay que llevarlo adelante con mucha seguridad y con mucha tranquilidad para el cliente final, finalmente es importante lograr conectividad con los servicios y lograr personalización de los servicios. Eso es fundamental. Entonces, bueno, esos son algunos de los diferenciadores entre lo que es el móvil banking y el comercio conversacional a nivel de lenguaje, las interacciones con voz, con inteligencia artificial, cada vez más experta, que te entiende realmente las intenciones del usuario o del cliente y obra en consecuencia. Eso es fundamental. Después vamos a hablar un poco de este tema, pero es fundamental ir de a pasos, ir cumpliendo con los objetivos de a poco. Nosotros nos enfrentamos mucho con proyectos financieros o de banca, donde quieren saltarse dos o tres pasos en un solo proyecto, en un solo desarrollo, y que realmente eso complica porque es muy difícil medir si realmente fue efectivo o no. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque pasar de no tener nada a pasar a una interfaz conversacional con inteligencia artificial, con personalización, hay muchos pasos entre medio que hay que ir cumpliendo. Primero hay que entender bien cómo interactúa el usuario, hay que entender bien qué es lo que busca el usuario en interfaces conversacionales, antes de darle una solución que sea efectiva, que sea eficiente, tanto para la empresa como para el cliente final. Entonces, siempre hay que hacer las cosas de a paso, midiendo permanentemente, y gracias a esa medición ir creciendo en niveles de servicio y en automatizaciones. Esto es un poco de otros estudios de cómo está la banca, especialmente en banca conversacional, hacia dónde va, todo lo que tiene que ver con RPA, con procesos de automatización de robótica, son súper importantes, están disponibles en un 40%, creen que va a estar disponible en los próximos dos años, un 34%, versus los asistentes virtuales, los bots que tienen menos disponibilidad hoy en día, 27,3%, pero se espera que haya mucha más disponibilidad en los próximos dos años, un 44,5% espera que en los próximos dos años haya más bots. Los asistentes virtuales con inteligencia artificial y machine learning, lo mismo, hay todavía menos disponibilidad, un 16%, y se espera un 41% más en los próximos dos años. Todos los hitos de inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con estas interfaces conversacionales, están muy proyectadas para ser implementadas en los próximos dos años, y ni hablar en los próximos cinco. Los próximos cinco deberían estar en un entre 80 y 90% disponibles en todas las empresas financieras bancarias. Sobre la parte de experiencia cliente, ¿qué es lo que se espera en banca conversacional que venga también en los próximos años? El número uno es la visualización y analítica, es lo que se llama el data management, es todo el manejo de la data, y el número dos, inteligencia artificial, un 53,4% es como el factor importante en el ranking de los más importantes a aplicar en Sobrebanca en los próximos años para lo que es la experiencia cliente, para dar una mejor atención, una mejor experiencia del cliente. Después vienen otras tantas, la incorporación del lenguaje natural, interfaces de voz, también está entre las diez primeras, RPA, también está entre las diez primeras, ciberseguridad obviamente. ¿Cuáles son las cuatro claves? Bueno, adaptabilidad, adaptar la organización a estos modelos conversacionales. Como les dije, es muy importante que entregar una solución efectiva, que realmente el cliente sienta que está cumpliendo con lo que está buscando en una conversación. Entonces, para eso hay que hacer conexiones, hay que disponibilizar información de los usuarios con toda la seguridad disponible, pero hay que hacerlo porque si no, finalmente se transforma en una interfaz de preguntas frecuentes, que, ya ven, puede ser un primer paso, pero no es finalmente lo que le resuelve el caso al cliente. Entonces, ahí hay una decisión que tomar, que es adaptar realmente a la organización a entregar estas tecnologías. Adopción, obviamente, la adopción de estas nuevas vías de comunicación, de nuevos canales, siempre abrir un canal para una empresa grande, tienes muchos temas que tratar, muchos indicadores, muchas medidas, hay que hacerlo con toda la seguridad de que se va a hacer bien y que se va a poder atender al cliente correctamente por ese nuevo canal, pero es una carrera que no puede parar. Los clientes están en los canales digitales, lo vamos a ver un poco más adelante, y hay que atenderlos. Entonces, no estar ahí es un factor diferenciador de perder un cliente, un cliente que sí se puede atender en un banco por una interfaz conversacional versus uno que no se puede atender, si tienes que escoger a dónde vas. Bueno, acelerar, importantísimo, acelerar en esta carrera, porque los canales digitales vienen creciendo a una velocidad asombrosa. Las posibilidades de lo que se puede hacer en esos canales, lo que hablamos, inteligencia artificial, machine learning, cada vez está más disponible, más barato, entonces hay que acelerar. Y alinear, obviamente, las estrategias de experiencia de clientes con todo lo que tiene que ver con el servicio, con la tecnología, son los cuatro indicadores claves que deberíamos analizar a la hora de desarrollar un proyecto de banca conversacional. Aquí vamos a hablar un poco de en qué estamos en este mundo de los canales digitales. En el mundo hay 7.8 billones de personas, de poblaciones, usuarios activos de redes sociales, 4.2 billones. 4.200 millones de personas, 54%, 53,6% de la población tiene activos sus redes sociales. En cuanto a crecimiento anual de cada una de las cosas, la población crece 1% anual, los usuarios de internet 7%, los usuarios activos de redes sociales un 13,2%. Solamente en el último año, de enero de 2020 a enero de 2021, son 500 millones prácticamente nuevos usuarios que se suman a las redes sociales. Esta es la edad media por país. Ahí uno de repente se sorprende, la edad media es 31 años. Uno dice, bueno, en las redes sociales de repente son más jóvenes, 25. La edad media es 31 años. Y si uno ve América, por ejemplo, podemos ver, vamos a ver si tengo algún pedifo de acá, Estados Unidos es 38 años, España 45 años, Brasil 33,7 años, casi 34, Colombia 31,5. Ahí está un poco la edad media de los consumidores de redes sociales. Aquí también vemos por edades, los rangos entre hombre y mujer, bastante parejos. Pero si uno ve entre 18 años y 54 años, 90% de los usuarios están en ese rango. O sea, usuarios que son financiadamente activos, que tienen capacidad de gasto, están fuertes son los usuarios de redes sociales. Con lo cual son clientes que hay que atender. El tiempo medio que le dedican cada usuario en promedio a las redes sociales es alto. Como ven, 2 horas 25 minutos por día. En internet, 6 horas 54 minutos, casi 7 horas por día. En las redes sociales, 2 horas 25 minutos por día. Es alto, alto. Bueno, usuarios, como dijimos, en el mundo, 4.2 billones, 4.200 millones. Del porcentaje de la población, el 56%, el crecimiento lo dijimos. El total de usuarios que acceden vía teléfonos móviles, casi lo mismo que la totalidad, de los 4.20, 4.15, acceden por teléfonos móviles, o sea, el 99% casi accede desde teléfonos móviles. Esto también es interesante, usuarios de redes sociales versus el total de la población. Si uno ve algunos países o algunos continentes, que uno diría, bueno, ahí donde está el fuerte, como Asia, ven que tiene el 66% hacia el este, 69%, hacia Oceanía 64%, pero si uno ve América, 72%, o sea, somos más intensos, se puede decir, en redes sociales que incluso Asia. Europa, en algunas partes nos gana, 79% en el norte, 72% en el sur, parecido un poco a lo que se hace en América, Estados Unidos 74%, pero evidentemente somos muy intensos en el uso de redes sociales. ¿Cómo va evolucionando el tiempo que uno le dedica por día a las redes sociales? Ahí ven el crecimiento. En el 2015 era una hora 51 minutos, en el 2020, dos horas 25. O sea, todos los años va creciendo el tiempo que le dedica a la gente a la red social por día. Por lo cual, es un indicador más, o una confirmación más, de que los clientes están ahí y que hay que atenderlos. Los usos de las plataformas, ¿cuáles son los más intensos? Bueno, Facebook, 2.700 millones de usuarios, WhatsApp, 2.000 millones, Messenger, 1.300 millones, Instagram, 1.200, TikTok, 700 millones, esto es a enero de este año, y bueno, ahí vienen otras redes más, de las redes que no están por esta zona, por América, WeChat, 1.200 millones, hay cantidad de usuarios, claro, hay muchos que están entrelazados, que tienen dos o tres aplicaciones. El uso individual de las redes sociales para trabajar, eso también es interesante, uno podría pensar que es bastante menos que el uso global, pero la media es 40%, la media de 40% del tiempo que uno le dedica a la red social, se lo usa, lo dedica para trabajar. Y ahí sí se ven, incluso en América, que es mucho más, por ejemplo México, 54%, Brasil, 59%, casi 60%, Colombia, 60%, entonces mucho del uso que le dan a las redes sociales es por trabajo. Vamos a pasar un poco a lo que es el WhatsApp Business, que es un poco el canal líder en todo lo que tiene que ver con el comercio conversacional en la región, también en Asia, en Asia y en América, y en la mayoría de las partes de Europa, es el canal líder en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de interfaces comunicacionales. En Asia, en algunos países como India, en China no, está WeChat, pero en la India, el WhatsApp es absolutamente líder, y el uso es muy, muy intenso, es lejos del país con más uso en el mundo, el WhatsApp. Pues vamos a hablar un poco de lo que es el WhatsApp Business. El WhatsApp Business es la solución que entregó WhatsApp, para empresas. Es un API que se puede acceder solo a través de empresas que son proveedores oficiales, lo que ellos llaman Business Server Provider, BSP, Sativo es uno de ellos, con los cuales uno se puede conectar a WhatsApp y ahí desarrollar su interfaz conversacional. Ellos te certifican el número, que realmente seas la empresa que estás diciendo ser, y a partir de ahí se puede utilizar el WhatsApp y promoverlo en todos los clientes. Como les decía, los primeros, los usuarios, perdón, los países con más uso de WhatsApp, los cinco principales, la India, tenemos Brasil entre los principales, Estados Unidos, también es un caso que de repente llama la atención, porque uno sabe que en Estados Unidos usan poco WhatsApp, usan mucho mensaje de texto, pero aún así está quinto en el mundo con el uso de WhatsApp. Aquí lo tienen un poco más detalle, vean la diferencia entre India e Indonesia, que son los dos mercados más grandes, pero la diferencia India es primero lejos, pero muy lejos de los demás, casi triplica a Indonesia, triplica a Brasil, que es el tercero, Rusia, viene a ser el cuarto, y Estados Unidos el quinto en utilización. Ahí dice el mercado más grande, con 432 millones de clientes, de los 2.000 millones que tiene WhatsApp, 432 están en la India. Estos son un poco los números del business, en el 2019, cuando inició WhatsApp, abrir el API para clientes y empresas, ese año se integraron 992 empresas, nada más, en el primer año, es increíble, pero los números son para lo que es WhatsApp, y el volumen que ellos manejan, son números bastante chicos. Fue muy cómico, hace un par de meses hicimos una presentación con un cliente, que es una empresa que maneja tarjetas de crédito en Chile, con el cual hicimos una interfaz conversacional para conseguir un crédito, conseguir microcréditos en línea, con una conversación. Entonces, bueno, estábamos haciendo un webinar con ellos, y les mostramos esta data, y él estaba realmente asombrado, porque con él lo hicimos, con ese cliente lo hicimos en 2019, entonces decía, increíble que mi empresa, a la que yo represento, haya sido uno de los mil primeros clientes de WhatsApp API en el mundo, y es así, fue uno de los primeros. ¿Cuál es la proyección de crecimiento de WhatsApp para los próximos 5 años? Para el 2024, esperan 55.000, comercios en el API Business. O sea, un crecimiento exponencial desde que abrieron las puertas en 2019 hasta 2024. Aquí vemos un poco la adopción en pandemia, que fue interesante. Pre-COVID, aquí tienen la línea amarilla, ven cómo se esperaba un crecimiento permanente, pero bastante lineal, versus lo que fue post-COVID, cuando post-COVID se disparó. Realmente, el uso de WhatsApp y justamente las interfaces conversacionales y el WhatsApp Business se disparó en este tiempo. Pasaron varias cosas. Uno, el tema de adaptar al teletrabajo, a las empresas, a las organizaciones que hacían mucha atención por telefonía, fue una complejidad. Entonces, inmediatamente se volcaron a los canales digitales. ¿Y qué pasó? Que cuando la gente prueba los canales digitales y realmente consigue respuesta, consigue una solución, es muy raro que vuelva al canal telefónico. Nosotros tenemos un caso de una compañía de seguros que hizo una solución con nosotros, pero pensaba por ellos, no fue sugerencia nuestra. Pero lo que hacía es que cada vez que uno llamaba al IBR y pasaba más de un minuto en espera, con la música, que decía que su llamada es muy importante, le mandamos un WhatsApp y el WhatsApp le decía recuérdese que lo atendemos a través de este canal. Los resultados que nos entregaron fue durante 12 meses, lograron bajar 35% las llamadas al call center y el 80% de la gente que interactuó por WhatsApp no volvió a llamar en ese año. Entonces, fueron resultados bien interesantes con ese experimento que fue inventado por ellos que nos pareció atractivo. ¿Qué es lo que se viene en el WhatsApp? Bueno, como le dijimos, está el WeChat, está Telegram, los que conocemos los canales digitales, veíamos que WhatsApp se estaba quedando un poco atrás en lo que es enriquecer la conversación. Y bueno, finalmente han hecho un esfuerzo importante y hoy en día ya existen botoneras, la posibilidad de navegar con chatbots y botones para no tener que escribir. Existen menúes dinámicos, la posibilidad de generar menúes de hasta 10 opciones en línea, con lo cual la interacción de los chatbots ha mejorado muchísimo. Y además, botones programables que te permiten o configurar una llamada de vuelta, o sea que un callback, o mandarlo a un formulario o mandarlo a un link de pago, depende un poco de lo que se esté buscando con el chatbot. Entonces bueno, ¿cuál es en servicios financieros? ¿Qué es lo que habla WhatsApp sobre recomendaciones? Bueno, recomendaciones de productos basadas en actividades o compra, inteligencia artificial, registrarse en línea, en una línea de crédito, un plan de cuotas, es un poco lo que les comentaba que hacemos con esta empresa en Chile que es un retail que tiene tarjeta de crédito, preaprobación de nuevo tipo de préstamos o tarjetas de crédito, ofertas y promociones relevantes, descuento en tarjeta de crédito, y ofertas de nuevas asociaciones o nuevos socios para los puntos y demás. En el retail y en el e-commerce vienen también muchas modificaciones, viene lo que es la posibilidad de hacer como muestra, como catálogo de productos, aquí ven las fotos de tres modelos de zapatos que se pueden enviar juntos. Entonces hay una decisión y está clara que el roadmap va para allá, que es utilizar esta interfaz de WhatsApp para hacer comercio conversacional y facilitar la navegación, enriquecer la navegación del usuario para cada vez poder comprar de mejor manera y más informado y con más dinamismo y más claridad. Entonces, en el retail, comercio electrónico, la posibilidad de integrarse con plataformas de e-commerce, no está dicho todavía, pero todos creemos que WhatsApp va a lanzar su propia plataforma, con lo cual uno va a poder subir la tienda directamente en WhatsApp, es lo que creemos, creemos que se va a venir en el futuro, pero mientras tanto uno puede integrarse con la tienda de uno mismo, con el e-commerce que uno utilice, cualquiera sea este, y siempre la inteligencia la mantiene el e-commerce, básicamente la conversación lo que hace es ir a buscar información y traer información de la plataforma e-commerce, pero toda la inteligencia del carrito de compras, el pago, todo se mantiene en la plataforma de e-commerce, recordatorios de evoluciones de productos de stock, recomendaciones de productos basadas en compras recientes, recordatorios de abandono de carritos, esto es importante, lo estamos haciendo con varios clientes, cuando el cliente abandona el carrito en alguna parte de su compra, mandarle un WhatsApp para decirle, bueno, te asesoro, cómo te ayudo, estás comprando este zapato, no quieres ver otra cosa, para retomar compras, ofertas y promociones relevantes, y introducción de nuevos productos. Esto es importante, el opt-in, WhatsApp tiene una política desde que empezó el API de ser muy cuidadoso con el spam, entonces tiene una modalidad de, cómo decirle, de calidad, de calidad de los mensajes, entonces, cuando uno manda mensajes salientes a sus clientes, pueden ser miles, cientos, los que se requieran, si el cliente lo acepta de buena manera, quiere decir que no hace ninguna acción, o hace alguna acción, pero alguna respuesta, eso es una buena calidad para WhatsApp. Si el cliente denuncia que es spam o bloquea el número, eso para WhatsApp empieza a levantar alertas. Entonces, de acuerdo al porcentaje de gente que bloquee o que denuncie spam, el número va perdiendo calidad y WhatsApp te va permitiendo cada vez enviar menos mensajes. WhatsApp tiene lo que llaman ellos tier, tres tier, tres niveles de calidad. El primer nivel uno puede enviar hasta mil mensajes diarios, el segundo nivel diez mil mensajes diarios, tercer nivel cien mil mensajes diarios. Entonces, para ir pasando de nivel hay que mantener el número con una buena calidad, el número de WhatsApp con la cuenta empresa con una buena calidad. Entonces, es importante que la información que se le envía a los usuarios sea interesante para ellos, sea atractivo. El opt-in, que es la aprobación de recibir mensajería o recibir información, WhatsApp lo permite de varias formas. Puede ser en un IBR, por ejemplo, puede ser en persona, puede ser durante el proceso de adquisición de la tarjeta de crédito, lo que sea, que él acepte recibir temas por WhatsApp, un bot donde él acepte en algún momento, hacer clic en algún anuncio de WhatsApp, en el sitio web. O sea, tiene muchas opciones. WhatsApp lo que dice es que el cliente debería tener el opt-in real en alguna parte, pero le deja un poco eso a la empresa. No es que tiene que hacer el opt-in en WhatsApp, sino que se lo deja a que la empresa por alguno de sus medios el cliente haya aceptado recibir información. Y después lo que hace es monitorear lo que les digo, si el efecto del mensaje saliente es una respuesta, es aceptar el mensaje o es bloquear. Y eso afecta la calidad. Les voy a contar algunos casos de éxito que tenemos en WhatsApp. Este, por ejemplo, es un caso en Colombia, una caja de compensación que tiene un millón seiscientos mil clientes. Ellos dan dentro de los servicios que dan a sus afiliados salud, la posibilidad de citas médicas y tienen muchos centros médicos, más de diez en toda Colombia. y lo que manejaban eran doscientos cincuenta mil citas médicas mensuales. Eso con un call center de ciento sesenta personas. Empezamos a trabajar con un chatbot donde la gente podría agendar, confirmar un turno o eliminar un turno. Este chatbot, como le digo, tuvo varios niveles. Empezamos con un chatbot muy secuencial, después le agregamos inteligencia artificial, después la posibilidad de ubicación. Fuimos trabajando en niveles hoy en día ciento cincuenta mil citas de las doscientos cincuenta mil se realizan en forma automatizada a través de WhatsApp. El call center bajó de ciento sesenta personas a sesenta personas en la parte de confirmación humana. Y esto fue un poco métricos que ellos nos compartieron. Tuvieron un ochenta y tres por ciento de reducción en el costo de la cita médica, una vez que se terminó de hacer todos estos niveles de automatización. Hubo ciento veintiún por ciento de aumento en la efectividad de la asignación de la cita versus el call center que era la métrica que ellos tenían. Y dos mil por ciento de crecimiento de la cita en siete meses porque partimos con quince mil citas el primer mes y ya estamos en ciento cincuenta. ¿Qué es lo que mide el cliente? Bueno, que vea una respuesta ágil, amable, tiene siete por veinticuatro, puede hacerlo en cualquier momento, hacer una cita, eliminarla, y además después le agregamos el, fue un parte de los niveles de avance, la parte de confirmación de la cita médica. Entonces, una vez que él hace la cita, creo que son cuarenta y ocho horas antes, se le manda un WhatsApp, le dice, mira, recuerda que tiene cita con tal médico, en tal centro médico, a tal hora, el día tanto, confirma por favor que va a ir. Si la persona dice que sí, perfecto, se le vuelve a confirmar cuatro horas antes, tiene doble confirmación, con lo cual han reducido mucho el impacto de la falta en los consultorios, la falta de los clientes, la falta de los pacientes en los consultorios. En el cuarto, aquí le voy a mostrar un poco, es un ejemplo de cómo funciona. Este es el ejemplo bien secuencial para que lo vean funcionando, pero puede ser con lenguaje natural, que fue lo que agregamos en la última parte. Bueno, mientras va avanzando, les comento algunas cifras de comercio conversacional, según las perspectivas de Unipel Research, que es una de las grandes constructoras de Estados Unidos, se habla que hoy en día el comercio conversacional maneja alrededor de 40 mil millones de dólares, y lo que esperan es que para el 2025 se manejen 290 mil millones de dólares, o sea, un crecimiento de casi 600% en los próximos cuatro años. Ahí hay un mercado gigantesco. Bueno, aquí la persona está avanzando, esta es una cuenta demo que tenemos, donde se le pide qué documento, en Colombia se manejan muchos documentos, pasaporte, registro civil, cédula de identidad, una vez que pone la cédula, pone el número, ahí vamos a SAP, en este caso es una integración con SAP, a saber quién es la persona, y le pedimos algún dato de confirmación para estar seguro que es la persona, como la fecha de nacimiento, una vez que nos confirma que están los datos correctos, ahí empieza a buscar su cita. Entonces, se le ofrece si quiere agendar, confirmar o eliminar. Una vez que quiera agendar, decide qué especialidad es la que va a tomar. Una vez que decide la especialidad, un poco lento esto, vamos a hacerlo. Una vez que decide la especialidad, se le pregunta si es consulta presencial, esto es otro tema que agregamos en pandemia, la parte de la consulta virtual por videollamada, la persona puede o ir presencial o hacerlo con una videollamada. Eso, también todo lo hace en la misma aplicación, pero depende un poco del cliente que decide. Una vez que, vamos a avanzar un poco más, una vez que decidió si es consulta presencial, ahí se le da la cita ya con la hora y con la fecha. Aquí está, no saltamos a la rápida, pero bueno, uno le puede ofrecer las fechas disponibles, los horarios disponibles, depende del lugar. Aquí vamos a ver otra interfaz que lo hicimos para la misma empresa que se llama CallSubsidio. Hicimos una integración con una plataforma de e-commerce que se llama Vitex. Ellos tienen una farmacia, como tienen centros médicos, tienen farmacia también. Entonces, aquí uno decide en qué ciudad va a comprar, por ejemplo, Bogotá. Ahí puede decir la compra automatizada o compra con un asesor. En este caso, compra automatizada. Ahí, qué producto quiere. Cuando el cliente pone el producto, bueno, necesito aspirinas, necesito pañales o lo que necesite, ahí vamos a la plataforma de e-commerce, el curso aspirina, y nos traemos las opciones que tiene de esos productos. En este caso, tiene nueve opciones. Vamos pidiendo 500 miligramos, 100 miligramos. Cuando el cliente escoge la opción, le traemos la imagen y, aquí no se ve bien, la imagen y el precio. La imagen está arriba. Y el precio del producto y él lo puede ir agregando al carrito de compra. Entonces, toda la inteligencia se maneja en el, en el, en la plataforma de e-commerce. Pero, a través de la interfaz uno va adquiriendo el producto. Después, bueno, puede comprar más productos o realizar el pago. Vamos a ver qué va a hacer. Va a realizar el pago. Y lo que hacemos cuando realizamos el pago es que nos traemos el link de pago de la plataforma de e-commerce. Aquí puede ser contratraigo o pago en línea. Aquí va a pagar en línea. Pedimos el mail para confirmar qué es la persona y qué es el afiliado. aquí la dirección de entrega. Ahí la confirma. Y una vez que está todo confirmado, el número de documento. Ya confirmamos quién es la persona. También es parte de las integraciones. Quién va a recibir el pedido. y ahí una vez que termina le damos el link de pago. Una vez que le damos el link de pago y está el link de pago con lo que va a pagar y confirmar su pedido. Una vez que da el link de pago que es este y la persona paga como estamos integrados con la plataforma de e-commerce la plataforma nos avisa si la persona pagó. Y ahí le mandamos la confirmación de la compra final que hizo el cliente y cuándo le va a llegar. Toda la información de entrega. Esto es un poco a la rápida cómo fue evolucionando lo que es los pagos automatizados. Aquí empezamos con el proyecto en un momento nos decidieron sacar la opción de compra automatizada que no tuviera como opción sino que a medida que va avanzando el cliente era como automático iba comprando pero en un momento pasaba un agente si se equivocaba o si no le entendíamos lo que sea lo pasábamos a un agente. Finalmente decidieron darle la opción al cliente que pudiera comprar automatizado o con asesor. En el último tiempo tenemos el 31% no voy a actualizar la fecha porque esto fue hasta junio pero 31% de las ventas se están haciendo 100% automatizadas. Empezamos con menos del 14% y llegamos al 31%. Bueno, esto se hace con una plataforma vamos a pasar un video rápido y lo que nos vemos en el próximo video. un poco un poco chativo tiene una suite que llamamos la suite 360 de experiencia cliente que tiene varios productos entre ellos la posibilidad de crear chatbots la posibilidad de manejar lo que es el lenguaje natural análisis semántico para interfaces del lenguaje natural y todo lo que tiene que ver con la que no es menos importante que el chatbot todo lo que tiene con la atención humana porque el chatbot por más que lo puedas mejorar siempre va a haber un porcentaje de gente que va a pasar a la atención humana entonces que haya una transición natural entre el chatbot y la atención humana es fundamental aunque el cliente sienta que realmente sea por automatización o sea en una intención mixta entre humanos y bots lo resolvieron su caso y quedó satisfecho es fundamental para el éxito de los proyectos hoy en día chatbots tiene unificado 12 canales whatsapp facebook twitter web chat email tegan todos los más importantes de la región incluyendo mercado libre múltiples integraciones con los principales crm rp del mercado como sap jira sugar dynamics haspot sender salesforce etcétera y tenemos como varios varios módulos esto lo va a pasar rápido pero es para para conocimiento general módulo de administración que te permite manejar todo lo que es las reglas de negocios de cada campaña de cada contenedor de políticas horarios de atención preguntas frecuentes frases típicas todo lo que lo que se usa para para definir una atención un supervisor que te permite monitorear en tiempo real todo lo que está pasando en la campaña quién está hablando con el chat bot quién está hablando con un usuario cuánto tiempo lleva de ser atendido sobre qué temas está hablando todo se puede monitorear y la gente que finalmente quien atiende al cliente en la parte de atención humana que te permite agendar conversaciones para hacer seguimiento te permite hacer videollamadas te permite atender todos los canales en línea te permite un crm integrado con lo cual unificar a un cliente en diferentes canales para saber que es la misma persona y darle una atención omni canal si hace cliente te mandó un mensaje por email pero después te echa un chat por whatsapp saber que es la misma persona y no que tenga que hacer todo el discurso nuevamente una interfaz de chat bot donde le tratamos de dar mucha autonomía a los clientes importante que los clientes se empoderen de su producto y lo puedan hacer crecer en el tiempo entonces esta interfaz es una interfaz que es drag and drop que permite eso movimiento permite integraciones permite tener versiones versionamiento permite subir los dos bots a diferentes canales entonces una vez que el cliente se encariña con la automatización y le realmente quiere ofrecer más servicios la parte de crecer es simple y efectiva y muy importante todo lo es el reporte reportes con cap y cap y cap y cap y en línea con el power bi en vez de está metido dentro de la aplicación con lo cual es muy gráfico y finalmente experiencia emocional que es un módulo bastante nuevo que lo que hicimos fue utilizar la misma inteligencia artificial que está disponible en los bots pero asociada a análisis de las conversaciones con lo cual podemos detectar alarmas rápidas cuando un cliente está muy molesto o un agente de servicios del cliente no habló correctamente para hacer acciones de fidelización o hacer acciones de entrenamiento y mejora continua entonces una vez atendido un chat inmediatamente podemos saltar una alarma y decir revisa este chat porque algo pasó que hay que marcar esa mala atención y esto se lo voy a pasar rápido pero esto es un poco de interfaces de uso de la plataforma como cómo se maneja la llamada de voz dentro de la misma plataforma que es bastante simple si el cliente puedes atenderlo por por cualquiera de los canales pero si a la vez el cliente te dice sabe que en este momento no puedo chatear porque necesito que me llames inmediatamente le puedes generar una llamada y asociar su número en el crm para poder darle lo que hablamos de una experiencia unicanal por último le voy a contar el caso de otro caso de uso de un banco que tuvimos lo que tenemos en méxico que lo utilizaron para dos servicios uno iniciando era lo que era la aplicación del banco en la aplicación del banco no quería un código por mensajería por sms y lo que hicimos fue simplemente pasar el código de sms a whatsapp un cambio simplemente del endpoint donde se manda el código la diferencia fue que de la gente que pedía el código con sms lo instalado al 18% finalmente instalaba la aplicación cuando lo reciben por whatsapp lo van a instalar el 70% salieron de 18 a 70 solamente por ese cambio ese mismo cliente viendo estos resultados lo que hizo fue cambiar su modelo de de cuando había compras dudosas del modelo de fraude entonces el algoritmo de fraude funcionaba antes le mandaba un sms el cliente dice mira tenemos una transacción de tanta plata de tu tarjeta crédito si no es tuya llámanos o escríbenos en el sms lo pasaron a whatsapp bueno el resultado fue peor todavía en ese mes se tenían 6% de interacción con los clientes y pasaron 84% en el tema de prevención de fraude entonces para ellos fue bien exitoso porque la gente inmediatamente al no reconocer una transacción inmediatamente genera una llamada al sistema de fraude a través del chat con eso termino y le doy espacio a las preguntas dudas o lo que lo que necesiten y muchas gracias invito a todos los asistentes a que puedan dejar sus consultas por medio del chat o en todo caso de manera ordenada solicitar levantar la mano a través del zoom y de esta forma ir habilitándoles el micrófono no uno por uno quisiera aprovechar este momento mientras van ingresando las consultas de que les he compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia quizás a las personas que se conectaron después les comento que dentro de este enlace van a encontrar una brevísima encuesta para que puedan comentarnos cuál ha sido su percepción durante el evento y también conocer cuáles son sus temas de interés para próximos eventos que podamos realizar con csl muy bien veo que ya acaba de ingresar una consulta es el señor enrique aguilar y la consulta es la siguiente los usuarios prefieren tener una atención por un robot o por una persona es buena buena pregunta enrique mira nuestra recomendación es como te decía hacerlas hacer las cosas por fases porque porque los clientes en general lo que lo que quieren es solucionar su problema si el robot se lo soluciona en forma simple lo van a preferir lo van a usar pero a la vez también puedes matar un canal matar un canal quiere decir poner a la persona a obligarla a atenderse en forma automatizada cuando no les puedes resolver o no le entiendes lo que está diciendo entonces ahí somos bastante majaderos se puede decir con nuestros clientes decirle mira tienes que empezar con un modelo híbrido donde la fricción tiene que ser muy baja si el cliente no se le entiende la primera máximo la segunda pasarlo a un agente humano y resolverla y con esa métrica con esas con esos análisis ir mejorando el chatbot depende siempre un poco los presupuestos y demás pero 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 si hay que tratar de no quemar el canal porque una mala experiencia es difícil que un cliente vuelva en el caso de la voz aún teníamos siempre mala experiencia y no nos queda otra pero en el caso del chat la gente lo que quiere es solucionar bien la siguiente consulta es de josé antonio gatica gracias el expositor habló varias veces de la banca como están las otras industrias se repite el patrón de la automatización y digitalización de la comunicación si es buena pregunta la parte de vintage es la más avanzada para nosotros y seguros son las dos industrias que han adaptado más rápido los canales digitales y la y la automatización universidades también es un rubro que sea claro el target es muy adecuado para ellos pero todavía en retail falta mucho en servicios empresas servicios también falta mucho hay varias varias industrias que vienen detrás y que necesitan acelerar la siguiente consulta es de mara guirre buenas tardes implementar el servicio de chatbot dentro de whatsapp business tiene un costo o es un servicio gratuito buenas tardes mira whatsapp tiene un costo por por el canal whatsapp cobra por el canal y te cobra también los mensajes salientes cuando uno abre las conversaciones cuando lo hable el cliente todavía no es un cambio que va a venir van a cobrar también por los mensajes entrantes a partir del año que viene pero por el momento es sólo los mensajes salientes en el caso del chatbot si el cliente desarrolla el chatbot como como te digo las plataformas permiten eso el costo es bastante bajo cuando lo desarrolla la empresa en el caso nosotros lo que hacemos es cobrar las horas hombre para dejar el chatbot funcionando que es un setup y después eso lo cobro por transacción en el caso de whatsapp la siguiente consulta es de marie moniz dice lo siguiente se va a perder el contacto humano en la banca realmente hay planteamientos que ameritan ese contacto y eso está generando muchos problemas muy buena la consulta mira tenemos un caso que de paso se ganaron un premio que en banco en argentina donde el producto de la pandemia no podían atender en sucursales y lo que hicieron fue utilizar videollamadas entonces la plataforma automatizada lo que te hace es un agendamiento conversando y bueno yo necesito tal tal conversar o sea mi conversado tener una una consulta con mi asesor él le dice bueno los horarios disponibles son esto igual como el agendamiento de citas y lo que hace un agendamiento con su asesor y eso le hace una videollamada ese proyecto fue muy muy exitoso para el banco pudieron mantener a todos los ejecutivos atendiendo desde su casa pero con videollamada y esperando que en algún momento ahora en la sucursal incluso lo que ahora están haciendo es que la videollamada puedes hacer en la sucursal o sea los ejecutivos no están yendo por temas de pandemia a la sucursal pero uno puede ir a la sucursal y en un computador hacer la videollamada con el ejecutivo entonces se están buscando la vuelta pandemia ha abierto muchas muchas oportunidades y pero efectivamente siempre vas a necesitar en algún caso de la atención humana mientras se pueda y la pandemia no afecte ojalá se mantenga pero el tema de facilitar de la vida y hasta la atención humana solo de hacerla cuando realmente es necesario ir hasta el lugar desplazarte y usar ese tiempo ideal perfecto hasta el momento han sido eh todas las consultas ah no veo veo que ha ingresado una consulta más a ver eh señor Guillermo la consulta en cuanto a la grabación de la charla de hoy la acabo de responder en el chat quizás a las personas que ingresaron después les comenté de que la grabación va a estar disponible a partir del día de mañana en nuestra playlist de youtube si desean conocer la playlist les he compartido el enlace para que puedan acceder inclusive ahí van a encontrar todas las grabaciones de las capacitaciones virtuales que hemos realizado por parte de servicio al asociado a ver vamos a ver las siguientes consultas a ver el señor jose antonio gatica que le recomendarías a las empresas que quieren abrir canales digitales partir por whatsapp o usar otros canales como facebook o instagram eh buena pregunta nosotros somos bastante eh partícipes de o o recomendamos la omnicanalidad entonces mientras más canales puedes abrir eh para los usuarios ideal si ya tienes eh un un tráfico que que es orgánico por alguno de estos canales como messenger eh o como webchat bueno obviamente esos son los canales principales a intervenir pero pero el whatsapp una vez que la gente lo agarra eh realmente es de mucho uso tenemos 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 clientes tenemos clientes que que tienen 600.000 700.000 hasta un millón de clientes mensuales atendidos por whatsapp entonces realmente son canales de de alta demanda dependiendo obviamente el 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 la industria donde se mueve a cada empresa eh pero una en los clientes cuando cuando tienen a mano el whatsapp generalmente luego lo prefieren versus el messenger o el webshop bien ahora sí ya han sido todas las consultas que han ingresado por medio del chat les comentaba también a todos los participantes que pueden levantar la mano en el zoom para de esta forma ir eh habilitándoles el acceso a que puedan habilitar su micrófono y hacer su consulta si es que requirieran de repente el micrófono muy bien eh vamos a validar nuevamente el chat bien a ver parece que ok veo que están ingresando ya comentarios de agradecimiento por parte del señor guillermo eduardo también por parte de las señoras hoy la avalos en el cual agradecen su exposición y la participación de la empresa netcon quienes son socios de la cámara es si no hubieran más consultas o de repente vamos a esperar unos minutos más a que puedan ingresar eh de repente por ahí surgir algunas dudas de los participantes voy a compartirles nuevamente señores en enlace para que puedan registrar su participación les comento que es muy importante para nosotros conocer qué son los temas que ustedes están interesados en que nosotros dictemos a futuro y adicionalmente también conocer cuál ha sido su percepción durante este evento una parte importantísima del registro de asistencia señores también nos va a permitir a nosotros poder enviarles su certificado de participación que inclusive nosotros vamos a estar compartiéndolos una vez que termine el evento de manera automática les va a llegar a todos sus correos electrónicos a través del correo en sistemas arroba camara lima punto rg punto p o también lo pueden buscar con el asunto certificado de participación y de esta forma todos ustedes van a poder encontrar su certificado virtual muy bien eh vamos a ver veo que están escribiendo en el chat veo que Amelia está levantando la mano por lo menos me está dando una alarma aquí vamos a darle el acceso para que pueda eh habilitar su micrófono señor Amelia buenas tardes muchas gracias por la conferencia estuvo muy buena quiero que me vuelva a repetir por favor los costos que va a ver que están implicados en el whatsapp y creo que hay uno nuevo para el próximo año que no la capté sí sí correcto mira whatsapp depende cada país tiene un un el costo de los mensajes salientes para abrir conversaciones nada más quiere decir si yo te mando un mensaje te digo hola Amelia eh tengo un saldo disponible para para realizar un un pago en tu tarjeta de crédito eh confirmame por favor eh ese ese mensaje tiene un tiene un costo de acuerdo a cada país si me 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 respondes y hay una conversación viene todo incluido en ese costo o sea todos los veinte treinta cincuenta mensajes que interactuemos sea automatizado o sea con un humano viene todo metido en ese costo de lo que se llama sesión eh whatsapp funciona con eh en el caso de Perú no me lo acuerdo en este momento pero es como cinco centavos de dólar si no me equivoco tendría que revisar cuando me lo acuerdo en este momento exacto pero más o menos cinco centavos de dólar eh y eso son lo que se llaman sesiones esas sesiones duran veinticuatro horas quiere decir que si el cliente te vuelve a hablar antes de las veinticuatro horas esa sesión se va manteniendo y no tienes costo adicional si después de veinticuatro horas el cliente no ha hablado y vuelve a hablar dos días tres días después ahí vuelve a ejecutarse ese cobro esa es la forma como como cobra whatsapp por cada por cada sesión whatsapp business whatsapp business correcto antes no era ¿no? antes no cobraban eh el business lo pasa que hay dos business está el business del teléfono el que uno puede utilizar o el business API que es el business para empresas esto es el business para empresas todavía el business de que se usa en el teléfono eh no no tiene costo el business API es que ahí puedes tener diez quince veinte cincuenta agentes atrás puedes hacer bastantes cosas nuevas eh pero ahí es la forma de rentabilizar que busco whatsapp para estos clientes ya y lo del próximo año ¿qué cosa? lo del próximo año bueno lo que te decía hoy cuando cuando tú abres la sesión lo paga la empresa cuando el cliente habla hoy en día es gratis a partir de febrero del año que viene eh whatsapp lo que hizo fue va a bajar un poco el costo del del outland del mensaje saliente eh pero va a cobrar también el entrante entonces eh las dos sesiones se van a cobrar lo que sí si haces publicidad de tu número y el cliente llega desde la publicidad esa interacción es gratis entonces eh entonces y está buscando un modelo de negocios nuevo eh whatsapp ha aprobado en estos tres años ha aprobado dos o tres modelos así que seguramente en el futuro me imagino que cambiará pero pero eso ya nos avisaron que a partir de febrero viene ese cambio eh y y se necesita otra sesión señor porque he quedado muy corta es muy rápido lo que lo que se ha explicado hay mucha información metida ahí mucha información ah feliz feliz cuando quieran cuando quieran cuando quieran si necesito otra no no te agradezco Sí Angelín a ver si me escuchas a ver si lo puedes hacer Gracias Sí Claro que sí es más es más es por eso que es importantísimo que en el registro de asistencia puedan mencionar el tema de interés para de esta forma nosotros conocer si esta sesión este amerita una una segunda sesión y ello, pues, ¿no? Es por eso muy importantísimo. Claro que sí, estamos tomando en cuenta sus comentarios, señora Meira. Sí, eso quedó como un quiñe. Igual, bueno, a través de Netcom te pueden asesorar también todo lo que necesites. ¿Cómo? ¿A través? A través de Netcom, que son nuestros partners en Perú, te pueden asesorar todas tus dudas. ¿Me lo puedes escribir en el chat, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Perfecto. Bien, tenemos la siguiente consulta. Veo que es la última, que acaba de ingresar la señora Enrique Aguilar. Consulta si el servicio de HCT es almacenado en la nube o puede ser instalado en o puede ser instalado en los sistemas del cliente. Es muy buena pregunta. Mira, para temas bancarios, bueno, todo lo que es los canales digitales finalmente están en la nube. Ahí no hay nada que hacer, pero todos los canales son cifrados. Cada uno tiene su modelo de seguridad. Pero lo que hacemos, por lo menos en nuestro caso, con empresas del mundo financiero o empresas que requieren mucha seguridad, es que toda la base de datos está on-premise. Entonces, todo lo que es la información de los clientes, las conversaciones, las mantiene cada cliente en su base de datos y lo que está en la nube es la plataforma. Entonces, son modelos híbridos, se puede decir, entre nube y on-premise para poder manejar seguridad. Bien, perfecto. Hasta el momento veo que han sido todas las consultas que han ingresado hasta el momento. Más que nada veo que, bueno, la señora María ya está haciendo la coordinación por medio del chat en cuanto a la información, pero luego de ello veo que ya no han ingresado más consultas. No sé si de repente, profesor, le gustaría dar algunas palabras antes de cerrar el evento. No, nada más que agradecer la invitación, agradecer a todos los asistentes. La verdad que es bastante contenido. Tratamos de hacerlo en 45 minutos. Espero que no lo haya aburrido demasiado. Y nada, felices de estar con ustedes y felices de nuestra alianza con NETCOM para tener nuestra presencia en Perú. Así que a través de ellos pueden hacer todas las consultas que quieren y si necesitan más información nuestra, también cuenten con eso.